Ya todo lo tiene Contraloría, todo lo que se encontró la parte administrativa y la parte jurídica nuestra lo entregaron a la Contraloría. Sí, fíjate que el gran problema es financiero, el desfasamiento tan importante que ha tenido Salud en los últimos 20 años. En el escenario federal ha disminuido muchísimo la cantidad de aportaciones hacia los estados y en el local tuvimos el gran problema de que se desestimó la salud en las cuatro últimas administraciones. Con don Felipe González se termina con 7.4% del PIB estatal, con la siguiente 5.8%, con la siguiente 2.8% y esta que finalizó con menos del 2. Entonces eso realmente nos impactó muchísimo en el escenario de la cobertura y la calidad. Más de 20 años en la obsolescencia de equipos, eso también es un efecto muy negativo. Ambulancias que tenían más de 20 años, cuando la vida media de una ambulancia son cuatro. Todos los equipos prácticamente ya sin mantenimiento y sin manejo. Tenemos ahorita el problema de que el tomógrafo del hospital Hidalgo está fallando mucho. Y el hospital del tercer milenio también está el tomógrafo prácticamente ya para cambiarse. Ahorita hicimos una evaluación de lo que representaría el poder cambiar todos los equipos y estamos hablando de 330 millones de pesos. La salud sigue siendo discrecional. Desafortunadamente no todos los gobernadores ni todos los gobiernos lo privilegian y le dan un buen manejo. Gracias. Gracias. Gracias.